Ha sido un reto sinceramente, en mi colegio nos llegó la notificación y la misma se llamó apresuradamente y estábamos un poco confundidas al inicio, pero nos explicó que tendremos la preparación necesaria aquí y su asesoría, así es que ha sido como verdaderamente significativo para nosotras el ser llamadas porque nos ha demostrado de que somos capaces de poder representar a nuestra institución educativa. Hasta ahora lo que más me ha llamado la atención es el hecho de saber cómo funciona el modelo de Naciones Unidas y cómo nosotros podemos participar, el mecanismo de participación, los mecanismos de cómo se puede intervenir y los mecanismos de orden que mantienen aquí. La habilidad que estoy desarrollando es mi expresión o de cómo manejar mi léxico, porque tanto como aquí estamos a desenvolvernos porque pararnos frente a un equipo, frente a nosotros no es fácil. Entonces desarrollar eso de ahí es una habilidad extraordinaria como para otros estudiantes. Lo que valoro de este concurso es el desarrollo que ejerce esta asociación para los otros estudiantes para poder expresar los puntos de vista o investigaciones que hacemos acerca de otros países como es que utilizan su gobierno. Bueno, estoy seguro de que al término de todo este taller nosotros vamos a poder adquirir una visión global acerca de la realidad de todo el mundo, de las problemáticas, así como de lo que nosotros como personas podemos hacer después de nuestro rol y cómo es que jugamos con en realidad el poder que podemos tener para poder generar un cambio en la sociedad. Creo que eso es algo muy importante para un estudiante, pero también para un profesional. UPAO MUNES innovador. Tiene comités que los chicos van a poder utilizar para aprender más tanto del país como de lo que es fuera del país. Entonces ellos van a poder desenvolverse a partir de la posición que tomen. También es innovador porque en Trujillo al menos nunca he podido hacer un MUN o ir a un MUN. Siempre tengo que salir de la ciudad. Entonces yo poder, bueno, para mí ser el anfitrión del primer MUN en mi ciudad es un gran honor.